Bienvenidos de nuevo a Aventuras con los Pais. Hoy estamos de vuelta aquí en otra Aventuras con los Pais. Mencionamos, esta vez llegamos con Aventuras con los Pais. Hola Jere, ¿cómo estamos? De vuelta aquí con Aventuras con los Pais. Soy gente aventurera y aquí vamos de nuevo, una aventura más. Y que hubo mi gente, hoy estamos aquí en 5R. Estamos muy emocionados porque este va a ser nuestro primer video en el mundo para adelante. Acuérdense, para todos los nuevos, todo nuestro canal es acerca de viajes, bares y restaurantes. Así que acompáñenos en esta aventura, porque aparte de eso el señor Aiza ya tiene muchos reviews. ¿En dónde los has hecho Isa? Así es mis amigos, como ustedes ya saben, yo soy un Master Google Reviewer. Tengo aproximadamente 13 millones de vistas, modestia aparte, pero por eso mismo creamos el canal. Viajes, restaurantes y bares. Y hoy hemos llegado a Cinque Terre, uno de los mejores lugares de comida italiana en David. Si tú lo haces, búsqueda en Google, si lo haces, búsqueda en Yale, te va a aparecer entre los primeros 5. ¿Pasamos? Ay, se me antoja todo, vamos. Y bueno, mi gente, se me olvidó decirle, este es nuestro primer video que vamos a grabar en inglés o español. Inglés o español. ¿Sabes por qué esa pequeña chica roja no me nota? Porque soy nada. Cuando se mira aquí, no hay nada que ver. ¿Cómo puede ver a alguien que no es nada? No te entendí ni verga, no es inglés. Espanglish. Dejémoslo en espanglish y a ver cómo nos va. Sí, sí. All right, my aventureros. Como Claudia said before, this is going to be our first English or Spanglish video, which is great. Estoy muy emocionado y tengo el honor de estar al lado del chef de la casa, Aldo. Aldo, bienvenido, bienvenido. Bienvenido a Aldo, muy simple, quiero decirles un poco sobre ti, dónde eres, tu historia de la cocina y el restaurante. Mi historia, vine de Milán, Italia, 30 años atrás, fui a New York, después de la escuela, fui a Milán. I went to New York for around 12 years, I opened my first restaurant over there. In New York? In New York. Amazing. And then after 12 years I was tired and I moved down to Florida. You got tired of the cold weather probably. So you have one restaurant in New York and then you moved down here to open another restaurant? Yes, Cinque Terre. Cinque Terre, which is where we are right now. Yes. All right. And what about, you went to culinary school in Italy, so what about the dishes, everything from one region in Italy or tell me a little bit more about. Yeah, most of the food here is from Northern Italy. I do a little bit about everything, Sicily, Naples, the most famous place that we have here is octopus, we have a simple pasta from Alfredo to Penny Vodka, we have a show with Rigatoni that you probably ate it one time. I did, I did, and I got to say something too, you know, Aldo mentioned about the octopus and that's something to die for, the octopus here is amazing, and you know, everything that you mentioned is, you know, obviously making me hungry, but I've seen a lot of dishes and I've tried a lot of dishes and you make everything from scratch. We can start to bring the wine now and then we can- Cin, 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 thank you, cin, cin guys, cin, 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 cin. There you go, it sounds even better. So, para la gente que habla solamente en español en nuestro video, este lugar es increíble. Comida Italiana original, Aldo es el chef, todo hecho desde cero, los mejores vinos. So what I just told all of, you know, subscribers is that basically this is one of the best Italian restaurants in the area. As a matter of fact, I did something really quick before we came here today. We did a search on Jelp and we did a search on Google reviews, which is what I have a lot of my, you know, reviews that I write about different restaurants. And you guys are the top five. You always come up in the top five in the area. So whoever hasn't been here, this is the place you gotta try for Italian food. Bueno, mis amigos, aventureros, si les tengo una sorpresa, nos han dado la oportunidad de entrar a donde la magia toma lugar. Acá mismo es donde el chef Aldo hace que las cosas pasen. Aquí es donde la magia toma lugar. Ahí podemos ver al chef Aldo creando una de sus recetas. Aldo, ¿qué es lo que estamos cocinando? Pero, ¿qué estás cocinando ahora mismo? Aquí voy a hacer los ocho, pues el famoso que tenemos en el restaurante. El pulpito, a ver, hay que tomar un poquito del pulpito. Ese es el pulpito. Camarones. Lo voy a rocidar un poquito. Voy a poner aco. Y de oliva. Aquí hay un tipo de pasta que se llama Fiocchetti. Fiocchetti. Pues pasta, ¿qué más lleva esa pasta? Lleva camarones, hongos, ajo, aceite de oliva. Uff, ya se me hizo agua en la boca. Camarones, ajo. Y un poquito de crema. Fiocchetti, pero lleno de provolone, queso provolone, cera. Así es que esa que está ahí es la pasta. Ya está con queso provolone adentro. Y les digo algo, mis aventureros, realmente el estar aquí adentro de la cocina, si ustedes pudieran sentir esos olores, estarían como yo estoy ahora mismo, con el apetito a mil. Porque la verdad, estar aquí es prácticamente donde el aceite de trufa, que esa es la crema que te habías mencionado, prácticamente. Esto es el famoso rigatoni, la pasta con short ribs, la salsa, una salsa cocinada como por dos horas y media a fuego lento, lento. Wow. Suave, suave. Suavemente, besame. Suave, lento, claro, despacio. Y este es el pulpo, el octopus. Un poquito de ajo. Un poquito de aceite de oliva. Un poquito de sal y pimienta. Algún vino, Aldo, que tú recomiendas para compartir con estos platos. ¿Qué vino sería mejor, vino rojo, vino blanco? ¿Con el pulpo? Sí. Con el pulpo blanco. ¿Con el pulpo vino blanco? No puede ser un rojo más lejero, como el Pinot Noir. Pinot Noir, ok. Así es que no solo estamos teniendo la oportunidad de ver cómo Aldo cocina, sino que estamos aprendiendo también lo de la cocina y combinar los vinos dependiendo el plato de la comida. Por seguro, con esta pasta que tiene carne roja, cocinada por mucho tiempo, un buen Chianti o un Cabernet Sauvignon, está perfecto. Uy, el Cabernet Sauvignon, a mí me encanta, eso sí. Así es que mis aventureros ya los hemos llevado a la cocina. No muchas veces se ve en esto en los canales de YouTube. Te volvimos prácticamente el VIP con Aldo. Aldo, vamos a tener que deleitar un poco de esa comida. Gracias. De nada. Y bueno, salud. Salud. Aquí estamos con Luisa, la dueña del restaurante, disfrutando de un buen vino. Y nos tiene una gran, gran sorpresa para todos los que no se han suscrito a Aventuras con los Pais. Esta es la oportunidad porque ustedes se van a llevar. ¿Qué, Luisa? Una botella de vino con su cena. Y sería esta botella de Merlot. Un Merlot, señoras y señores. Y aparte de esta botella de Merlot diciendo Aventuras con los Pais. Aquí, un chingo terra. Ustedes también van a poder disfrutar de los Happy Hours en este lindo lugar. Happy Hour aquí es de lunes a jueves. Todos los vinos que tenemos de la casa son a $5 por copa. Pero aparte... Oh, my God. Hold on. I said, hold up. Wait a minute. De eso, también tenemos muy buenos especiales entre semana, como el Wine Down Wednesday, que es botellas de vino a 50% de descuento. La última cosa que les voy a decir de los especiales de vino es el viernes. El viernes, solamente tienen que entrar a 5terradavy.com o 5terradestaurant.com para obtener una botella a solo $15. Wow, chicos. Esto está, pero, fenomenal. Aparte, sé que ustedes tienen eventos especiales en esta ocasión. Sí, tenemos algo que llamamos el Pop-Up Dinner. Eso es un evento especial por invitación solamente. Así que si quieren inscribirse, tendrían que llamar al restaurante y preguntar sobre nuestro Wine Dinner con un pairing de comida. Cada plato viene con su vino seleccionado por el chef. Eso, ¿qué más que todo esto? Y aparte de todas esas cosas buenas que nos ofrece el restaurante, Luisa, ¿qué nos cuentas acerca de 5terradest? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo, cómo funcionó todo esto para levantar este negocio? Yo estoy muy emocionada de que sea dueña a alguien latina y que tenga esas raíces y que veamos triunfar a alguien aquí en nuestro país. Yo sé que tenemos muchos, muchos suscriptores que son latinos y que se van a sentir proud de todo esto. Bueno, 5terra empezó en el 2013. Nació de la nada, literalmente. Nos juntamos el chef y yo para construir nuestro propio local, localizado en Davy. Queríamos hacer algo diferente, no clásico italiano. Queríamos hacer algo un poco más moderno, con platos más de acorde al sector y para el paladar americano. Me parece genial. Chicos, así que no dejen de perder la oportunidad de venir a disfrutar estos platos italianos. Se los aseguro que no se arrepentirán. Y por favor, no dejen de probar ese pulpo que para mí es lo mejor acá. Me encanta. Y bien, mi gente, ya saben, no dejen de suscribirse al canal Aventuras con los Pais. No dejen de visitar 5terra. Hay bromas que estoy tratando de pronunciarlo bien, pero ese italiano a mí no me sale. O sea, vengan, no dejen de pedir la botella, no dejen de mencionar nuestro canal. Acuérdense, deben de estar suscriptos. Los queremos mucho, mucho love para ustedes. Y una vez más, los esperamos en nuestro próximo video.